¡Robando casas en Brookhaven! Pero antes de empezar con este video, te tengo un reto. Te reto a darle like a este video con la lengua, Neni. Sí, y si lo lograste, comenta logrado, Neni. Tienes 5 segundos para darle like. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Listo! Gracias por tu lenguoso like. ¡Lenguetaces, Neni! ¡Lenguetaces! ¡Lenguetaces, Neni! Neni, en este video, vamos a estar robando las casas más turbias de Brookhaven. Sí, Neni, así como lo escucharon, vamos a llenarnos de muchos niños de robos. ¡Obvio! Así que tienen que acompañarme a robar. ¡Obvio! Pero antes de empezar con este video, quiero hablarte de Wonderschel Filmora13. Sí, Neni, es un editor de video súper espectacular que a la hora de editar, te hará la vida más fácil. ¡Obvio! Filmora13. ¡Filmora! Es un editor de video que constantemente se actualiza para hacer más fácil tu proceso de edición. ¡Sí, Neni! Y gracias a la nueva actualización de Filmora13, ahora tus videos van a poder hacerse más fácil. Y una de las novedades que más me gusta es el recorte inteligente con IA, que te permitirá recortar objetos, personas o lo que tú quieras y unirlas a otra escena. Y también está la herramienta de edición basada en texto con IA, que te permitirá convertir tus audios a textos y modificarlos a tu gusto. ¡Un saludo a la grasa! Incluso vas a poder usar tus fuentes personalizadas, lo que hará demasiado rápido y preciso subtitular tus videos para que otras personas puedan verlos. Señor, ¿has visto a un pendejo? ¡Lo estoy viendo! Y una de las novedades que más me llamó la atención es el copiloto de edición en IA, el cual te ayuda a encontrar errores de edición y brinda asesoramiento en tiempo real, en caso de que no sepas hacer algo. Por ejemplo, si no sabes hacer un efecto de desenfoque, el copiloto te va a ayudar a realizarlo. Además, Filmora cuenta con muchísimas más herramientas que te ayudarán a editar más fácil. Acá abajo en la descripción dejé el link de descarga de Filmora. Ya sabes, Nelly, descárgatelo para que edites tan pro como yo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué casa vamos a robar? ¿Qué casa? A ver, a ver, a ver. Vamos a robar esta casa que se ve súper de millonario, obvio. ¡Dios mío! ¡Esta es la casa de ternure! ¡Oh, my gosh, Nelly! Pero vamos a robar la casa de ternure. Pero antes de robar, necesitamos todas las herramientas de robo. Y las herramientas de robo te estarán preguntando. ¡Mía! ¿Cuáles son las herramientas de robo? Pues esta. Vamos a meternos en la mochila y vamos a sacar, obviamente, la bomba, obvio, y la cama. ¡Obvio! ¡Dios mío! Ya estamos listos. Ahora vamos a sacar la cama y nos vamos a poner de acá en este costado. Y vamos a colocar la cama. ¡Bum! ¡Y listo, Nelly! Vamos a poder entrar a cualquier casa. Nos acostamos, saltamos y listo. ¡Entramos! Ahora vamos a robar a ternure. ¡Dios mío! Vamos, vamos, Nelly, vamos. ¿Dónde está la caja fuerte de esta casa? ¡Dios mío! Creo que está arriba. Vamos, 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 vamos. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ternure tiene una fiesta! ¡Ternure! ¡Con ternura! ¡Dios mío! Ahora me las va a pagar y lo voy a robar. ¡Obvio! Voy a sacar mi bomba y no va a soportar cuando lo robe. ¡Dios mío! ¡Ay, no! ¡Que haga! ¡Dios mío! Agarro el dinero. ¿Quién? ¡No! ¡Ternure! ¿Quién? ¡Ternure! ¿Quién me robó? ¿Quién me robó? ¡Ternure! ¡Hola, Ternure! Ven, 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 ven. ¿Qué pasó, Ternure? Ven, ven, ven. No tienes que ver eso. ¿Dónde estás? Ven para abajo. ¿Qué haces ahí? Abajo, no tienes que ver eso. No tienes que ver eso, mía. Pero, Ternure, ¿qué estabas haciendo allá arriba con esa gente? ¡Dios mío! Estábamos... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ternure! ¿Qué son esos pelos? ¡Ay! Ternure, quiero invitarte a robar casas conmigo. ¿Quieres? Por supuesto que sí, sabes, de que tengo unas vecinas turbias, pero turbias, pero turbias. Literalmente hacen fiesta cada fin de semana. Y sabes que hoy es viernes. ¡Dios mío, Ternure! Pues vamos a robar las casas más turbias de Brookhaven en compañía de mi Ternure. A ver, Ternure, ¿qué casa vamos a robar ahora? A ver, a ver, a ver, a ver. Pues te dije que vamos a robar la de mis amigas Las Buchonas, pero... ¿Adivina qué? ¡Ternure! ¡Están allá! ¡Ya, obvio! ¡Y tienen una fiesta! ¡Dios mío, Ternure, pero si nos descubren y nos ven robándoles! ¡No, no, 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 no! Yo soy una entrada secreta. Ven, 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 sígueme. ¡Vamos, vamos, vamos! Ternure, ¿pero no ves algo diferente en mí? ¿Qué? ¡Pero veme bien! ¡Mira! ¡Me hice las nalgas! ¡Debore! Hay como un hueco entremedio ahí, no sé. ¡Ay, Ternure, es que me pusieron aceite! Ternure, a ver, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Qué están haciendo? ¡Me resbalo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Tienen una fiesta! ¡Ya va, que quiero ver qué están haciendo! ¡Quiero ver cómo bailan! ¡Dios mío! ¡Vienen una fiesta de lesbianas consentidas! ¡Oh, my God! Ternure, vamos, vamos, te sigo. ¿Pero dónde está la caja fuerte? ¡No sé, Ternure! ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! Creo que ella sí, está aquí subiendo. ¡Súbete para acá, súbete para acá! ¡Ay, Ternure, sí, ven! ¡Aquí está! ¡Ternure, roba, roba! ¡Que no nos descubran, Ternure, que no nos descubran! ¡Dios mío, robate, Ternure! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Dios mío, qué turbio! Espérame. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué suena así? ¡Mía! ¡Ay, Ternure! ¡Un perro! ¡Dios mío! ¡Ternure! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, me está persiguiendo! ¡Dios mío, Ternure! ¡Ayúdame! ¡Dios mío! ¡Me tiene acorralada! ¡Me tiene acorralada el perro! ¡Vente, Ternure, vente! ¡Dios mío, no tiene miedo! ¡Dios mío, no se metió! ¡Dios mío, es un chihuahua, no tengas miedo! Ven, tú vete a la cama. Ok, me subo a la cama. ¡Míralo allá abajo! ¡Míralo allá abajo, míralo! ¡Míralo! ¿Dónde? ¡Está abajo! ¡Dios mío! Espérame. ¡Lánzale una bomba! ¡Lánzale una bomba! ¡Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ternure, vámonos de aquí corriendo! ¡Ay! ¡Ternure! ¡Córrele, córrele! ¡Mantaste al perrito! ¡Ternure! ¡Ay! ¡Revivió! Creo que revivió. ¡Dios mío, sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dios mío! ¡Hay alguien detrás mío! ¡Corre, Ternure, corre! ¡Corre! ¡Dios mío, Ternure, qué turbio! ¡Ternure! De verdad, más nunca vuelvas a invitarme a robar casas así con perro, Ternure. ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Mío! ¡Qué turbio! ¡Ternure! ¡Vamos a robar otra casa, Ternure! ¡Y cálmate, pues! ¡Sécate las lágrimas! ¡No llores! ¡No! ¡Ah! ¡El perro! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ir a otra casa! ¡Qué digo! ¡Robar! ¡Dios mío, Nelly! De verdad, qué turbia estuvo la anterior casa. No soporté de ese perro, chicos. De verdad que a mí me dan miedo los perros chiquitos porque mientras más pequeños, más peligrosos. ¡Oh, my gosh! ¡Dios mío! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Dime! ¿Qué pasó? Mira, la doña de esa casa acaba de salir, así que yo creo que está sola. ¡Vamos a robar a mí! ¡Sí! Sí, Ternure, es mejor. Vamos a robar esa casa que está sola porque no nos descubre. Pero, Ternure, espera. Tienes que cuidarme las espaldas mientras robo, ¿ok? Sí, pero mira, acabo de conseguir esta varita mágica. ¡Qué hay! ¡Ternure! Pero trata de no usarla, por favor, porque a mí me da miedo las armas. No, 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 no. Bueno, espérame aquí mientras robo. Espérame aquí, ya vuelvo. ¿Dónde está la caja fuerte de esta casa? Dios mío, yo no sé. Dios mío, qué turbio. Oh, my gosh. A ver, ¿dónde está la caja fuerte? Creo que ya sé. Creo que ya sé. Creo que está acá. Si no me acuerdo de un hatch que vi en TikTok, creo que si le das click aquí... ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Aquí está la caja fuerte! ¡Dios mío! Vamos a robar esta casa, obvio. Saca tu bomba. Te pones aquí, como te enseñó tu papá de pequeño. La ponemos acá, clickety, y en la cuenta de tres detonamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Que explote! ¡Dios mío! Y ahora agarramos el dinero y nos vamos... ¡Dios mío! ¿Qué se escuchó? ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! Se escucharon unos disparos. ¿Qué fue esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Qué nervios! ¡Ay, no sé si salir! ¡No sé si salir! Escucho unos disparos. ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ternure! ¡Ternure, ¿qué hicisteis? ¡Ternure! Es que entró mucha gente y yo me puse muy nervioso, así que yo no sé qué hice. Es que mi varita mágica hizo efecto. ¡Ternure, pero acabas de cometer un asesinato, Ternure! ¡Dios mío! ¡La policía está afuera, Ternure! ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que huir. Tenemos que irnos corriendo, Ternure. ¡Por acá, por acá, por acá, por acá! ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Por acá. ¡Vamos, vamos, vamos, Ternure! Yo sigo por dónde. ¡Rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vente, vente, vente! ¡Ah! ¡Ternure! ¡Vente, hasta que la policía... ¡Ay, Dios mío! ¡Te aporreaste, mi bebé! ¡Yo te cargo! ¡Ay, Dios mío, qué turbio! ¡Ay, Dios mío, Ternure! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! De verdad, qué turbio estar robando casas así, chicos. Ternure, más nunca va a robar una casa así, chicos. Porque eso se salió de control. Ahora todos nos están buscando. Nos están buscando la policía. ¡Dios mío! Vamos a seguir robando las casas más turbias de Brooke. ¡Helmy! ¡Dios mío! ¡Acá viene la policía! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Nenis! ¡De verdad, qué turbio! Ternure, ¿estás preparado para seguir robando las casas más turbias de Brooke Haven? ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Dime! ¿Qué pasó? O sea, sí estoy preparado, pero te quiero contar algo. ¿Qué me quieres contar? ¡Cuéntame rápido! ¡Quiero robar! Me acabo de comprar un avatar súper carísimo que se parece a ti en la vida real. ¡Ay! O sea, que es como una princesa de Disney porque yo soy una princesa. ¡Obvio! Algo así, algo así. Ok, muéstramelo, muéstramelo, muéstramelo. No mires, no mires, no mires, no mires. Ok, voy a voltear rápido, muéstramelo rápido, que me lo muestre, que me lo muestre. Ok, voy a voltear, a ver. ¡Dios mío! ¡Ternure! ¡Pero yo no me veo así! ¡Es eso! ¡Ternure, te pasaste! ¡Te pasaste! Yo no me veo así, perre mierde. ¡Con la niña, no! Todos comentando en los comentarios. ¡Con la niña, no! Bueno, Ternure, ya. No al bullying. Deja el bullying. Bueno, Ternure, ¿ya estás preparado para robar las casas más turbias de Brookhaven? Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. ¡Dios mío! Pero quédate aquí en un momento y quiero verte algo en la cara. A ver. ¡Dios mío! ¡La cara! ¡Los ojos! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! Bueno, ok. Vamos a robar, ¿qué? ¿Este laboratorio? ¡Dios mío! ¿Quién es ese que está allá solo bailando? ¡Laboratorio, obvio! ¿Dónde estará la caja fuerte de este laboratorio? Creo que está por aquí abajo, ven. Vamos a ver. Ya va, pero este no es el laboratorio nuevo que salió. ¡Dios mío! Mira, aquí hay alguien. Aquí hay alguien bailando. La gente está muy feliz, muy contenta. ¡Aquí en Brookhaven! Bueno, Ternure, espérame aquí, pero no vayas a matar a nadie. ¿Dónde está a robar? Espérame aquí mientras robo, espérame. Aquí está la caja fuerte, obvio. Dios mío, saco la bomba, la vuelvo a colocar aquí. Y ahora voy a hacer la explosión. ¡Bum! ¡Dios mío! A ver, agarro el dinero y listo, ne... ¡Dios mío! ¡Dios mío, ¿qué es eso? ¡Ternure! ¡Hay un animal ahí! ¡Venga, ve! ¡Dios mío! ¡Ay, no, qué miedo! ¡Dios mío! ¿Qué te pasa? ¡Dios mío! ¡Ternure! ¿Qué tienes? ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué turbio! ¡Dios mío! ¡Ay, es como una araña! Seguramente la araña lo picó, Dios mío. ¡Ternure! ¡Ay, no, yo me voy! ¡Yo me voy a esta casa! ¡Dios mío, la gente está loca! Dios mío, nenes, de verdad que este video está súper turbio. Y Brujaven cada vez está más turbio. Así que si te gustó este video, no olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Y obviamente, sígueme en Roblox para que te puedas unir a mí. Arroba, soy Mía Plumones. Y anda a ver el canal de Ternure. Arroba, el Ternure. ¡Adiós! Así que corre. Ternure, ¿algo que quieras decirle a los fans? ¡Qué ridículo! ¡Baila, pues! ¡Baila ridículo! ¡Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas! ¡Baila tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ajá! ¡Dios mío! ¡Qué turbio! Ternure, te pasaste, yo no me veo así.